Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de corequipe y es que hoy vamos a conseguir matar a Magulaz El malvado, es que siempre llamo Magaluz, entonces lo digo con despacito y con calma y esas cosas Bueno, hay casos que vamos a empezar a matarlo, pero muy suave, muy despacito, pero sin tocarle un solo pelo Y sin que él pueda tocarnos, que es lo más importante A veces nos cuesta un poquito y esta es la mejor manera de que no os cueste Lo primero que vamos a empezar a hacer es limpiar el lateral izquierdo Y limpiarlo significa que vamos a quitar el suelo Porque no le queremos dar opción de que se pueda trasladar a esta zona, ¿de acuerdo? Ahí, lo vamos a asegurar bien Vale, yo creo que, a ver, voy a quitarle estas esquinas por si acaso Creo que con eso puede valer Lo que vamos a hacer acto seguido es venirnos hacia aquí fuera Vamos a venirnos por aquí, y le vamos a poner el suelito que acabamos de quitar Por ejemplo, tal que aquí mismo, ¿vale? A esta altura, yo creo que a esta altura va a venir bien Y, importante, la estrella de este vídeo Que va a ser la valla Sí, amigos, la valla va a ser la estrella de este vídeo Que nos va a permitir que en un cuadradito ponernos tanto delante como detrás Y lo que nos interesa es quedarnos aquí ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues en primer lugar, vamos a quitarle un poquito de suelo por aquí No queremos disgustos Eso es Vale, hasta ahí Y vamos a dejar este camino Bien, entonces Lo importante va a ser lo siguiente, ¿vale? Es, le vamos a invocar Nos vamos a venir corriendo hasta esta esquina Pero nos vamos a venir corriendo quitando el suelo Y nos vamos a quedar aquí Y él solo se va a morir Sí, sí, se va a morir, tal cual Pero, para que se pueda morir el suelo Hay que hacerle daño Y para eso nos traemos a nuestra vieja confiable Las trampas Sí, amigos No le vamos a sacar rendimiento a estas trampas Una cosa increíble, tú Después de haceros ricos Después de hacer que matéis a las babas Sin ningún tipo de problema Yo creo que con esto A ver, esto ya que estoy poniendo Ya sobra, ¿vale? Porque realmente Él no se va a mover del sitio Porque la idea de esto es Básicamente Vamos a poner una Y vamos a correr como energúmenos Ponemos una Nos venimos Pala en mano Y venga Ahí, importante Vamos a ir recogiendo No queremos darle opción El suelo lo quitamos Para no darle opción A que se teletransporte Y nos quedamos aquí con el PRT Automáticamente Las trampas Le van a ir quitando daño A ver Con trampas De primer nivel O en segundo nivel O tier 2 Lo que sería en este caso Pues no vamos a poder Hacerle mucho daño ¿Vale? Considerando las de tier 1 Las que encontramos En la Juego de los Gusanos Pero como veis Le va a ir bajando la vida Él no se mueve Porque no sabe Donde estamos Al estar cerca de él El combate continúa No se resetea la vida Por lo tanto Esto significa Que No lo vamos a cargar Sin hacer absolutamente nada Así que voy a adelantar El vídeo Hasta que esté a punto De morir Porque veo innecesario La espera Y nos vemos más tarde ¡Tachán! Primera fase Acabada Y comienza la segunda Esta es la que se vuelve loco Y te empieza a buscar Por todos lados Y como veis Eh Nada Está Tutupi Se ha quedado aquí Tutupi En plan Si no tengo enemigo ¿Qué hago? Ah Está cerca No me puedo reiniciar Sigamos Venga Corte y alavanzamos Bueno ya le queda poquito Como veis Realmente hemos puesto Un montón de trampas Pero le pegan tres Cuatro a lo sumo Y me descuidas una quinta Que le pegue por detrás Con lo cual la cosa va lenta Vale Este método es Lento Pero como veis Es muy seguro Vale crack Dame tu cofre Que me lo has robado Bandido Vale y con las mismas Pues nos volvemos Para abajo Ponemos el suelito Y vamos a recoger Nuestro trofeo He de decir que este método Es un poquito lento No os voy a engañar Vale Pero es súper seguro Y bueno Pues aquí vamos a coger Cosas importantes En primer lugar Además es que Mira nos lo van a dar aquí Perfecto En primer lugar Esto de aquí Que es la lente de grita Que yo llevo puesta De hecho llevo puesta Por lo menos en dos build ¿No? Si mira En dos build Y con esta ya Me la voy a equipar En la tercera Del tirón Porque la verdad es que Es este pequeño dash Que no es un dash como tal Que es un teletransporte Que sirve para más cosas De lo que pensáis Pero de esto hablaremos En un vídeo Un poquito más adelante Bueno como decía Cosas muy importantes En primer lugar Esta de aquí Esto de aquí Que son unas cartas Que te pone una carta doblada Con bordes dorados En la imagen del núcleo Puede formar parte De una baraja Siempre que os den Una carta Ya sea de estas De un color verde Azul El morado amarillo Lo que sea Guardarlas Que en un futuro Veréis por qué Si no lo sabéis Ya claro Y a partir de aquí Bueno pues recogemos El collar Que es una de las cosas Que te dropea Y demás Os voy a decir un momentito Por cierto Hablando ya Para enfocar un poco Y daros un poquito Más de información De Magulaz Os va a dropear Pues bueno El cofre del titán Que es el que acabamos De abrir Tenemos el collar de calavera Que es el que acabamos De coger ¿Vale? El anillo ya nos lo dio Cuando os he puesto La guía de cómo derrotarle O cómo lo hice yo Más o menos Para que lo vieseis ¿Vale? Luego tenemos El cráneo de chamán Que también lo podéis Recoger El bastón arcano Este Bueno será Este la traducción ¿Vale? Sería como este ¿Vale? Este también Os lo dropea A él O sea que muy bien Luego también Os dropea Esta armadura La de protector volador ¿Vale? Aquí tenéis las características Y lo que tiene Aunque también sé Yo le conseguí toda ella Directamente por el suelo ¿Vale? De sitios que me dropeen Cajas y demás Y a partir de ahí Pues bueno Yo creo que así interesante Una copa ritual La tarjeta que nos han dado Te puede dar cráneos Su figura Evidentemente Y así notable Alguna bomba Y poquito más Pero bueno Está bastante bien Está bastante curiosete Ya sabéis Mi pala por excelencia Que es esta Mirad Recogemos todo Que nos vamos Venga Tengo que probar Este arma Que por cierto Este que nos dio el IBI Que os enseñé En el vídeo anterior Tengo que decir Que hay un pequeño set Del veneno Lo que no me acuerdo Era Ya lo enseñaré Porque hay un set Que se puede hacer con veneno Y demás Que Que ojito matujito Mira aquí 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 lo tengo Hay un set Que llevando esto Y Quieto No te derribes Y haciendo esta rama Estas dos de aquí Se consigue cositas notables Pero ya hay que restablecerlo Y ponerlo aquí Concreto Cuando tengáis esta arma Pero bueno Ya hay mejores Ya hay cambios Y hay que ir probando Bueno Espero que os haya gustado No quiero enrollarme mucho Ya sabéis como matar a Magulat Sin ningún tipo de problema Sobre todo A ver Yo os aconsejo Intentar matarlo Normal Es un combate divertido Que se suele hacer Entretenido A veces cuesta un poco Y superar estas Estas cosas desde el principio Pues está muy bien Y se siente muy guay Una vez que lo hayáis matado ya Si no queréis perder tiempo Lo hacéis de esta Bueno Realmente tiempo Invertís Lo hacéis de esta manera Para no arriesgaros Y ya está Así que espero que os haya gustado Utilizarlo como mejor manera que queráis No me enrollo más Y me voy Adiós No me enrollo más